Te querés armar una compu, ya sea algo económico que te deje jugar algunos juegos Algo un poco más potente que se defienda muy bien para gaming O algo bien bien pro que te deje ya crear contenido como por ejemplo hacer streams o mucho más Pero tenés un problema y es que no sabés cuánto sale Bueno, en este video te vamos a estar mostrando 3 armados para esas 3 necesidades Para estar bien cubierto en este 2024 Yo soy Agos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Ayux Armarse una PC Gamer no es una tarea fácil Y sin duda elegir los componentes de la misma es quizá de las partes más complicadas Con todo lo que tenemos en el mercado que se actualiza día tras día Es difícil elegir la mejor opción Así que por eso decidimos hacer este video en donde vas a mostrarte 3 presupuestos de PC para lo que queda de 2024 Empezamos con la primer PC de estas 3 y estamos hablando de la PC Gamer económica Esta es una PC Gamer que como su nombre lo dice es barata Pero nos va a dejar primero jugar un montón de juegos de hoy en día De actuales, digamos, bastante decentemente Y también a futuro poder actualizarla para mejorar todavía más el rendimiento Contamos con un motherboard Asus Prime A320MK Un motherboard bien económico pero que nos sirve porque nos da las prestaciones necesarias Para montar el procesador que en este caso es un Ryzen 5 4600G Si estamos buscando un procesador con gráficos integrados Es decir, que tenga una placa de video integrada para no tener que comprar una placa de video Y así ahorrar dinero a la vez que podemos jugar nuestros juegos El 4600G es la mejor opción de este momento en el 2024 Con 6 núcleos, 12 hilos y gráficos integrados Vega Nos van a dejar jugar muy bien juegos del estilo Counter Strike, Valorant, League of Legends Rocket League, Fortnite, más o menos de ese estilo Se van a poder defender en 1080p arriba de 60 FPS Y sí, los juegos más pesados quizás ya haya que ir bajando un poco los gráficos para alcanzar los 60 O en algunos casos los 30 FPS Pero de todas formas estamos hablando de un equipo económico que a futuro se puede seguir mejorando Dos módulos de 8GB de RAM crucial a 3000MHz Recordemos que los gráficos integrados del procesador necesitan la RAM de la PC Así que dos módulos de 8GB en Dual Channel van a nutrir muy bien a este procesador Un SSD Kingston A400 de 480GB para meter sistema operativo, programas, juegos, todo lo que queramos Y que todo ande super fluido Una fuente Thermaltake Smartwide TR2 de 500W Con una potencia suficiente para estar armado de sobra y a futuro poder ponerle una placa de video Y un gabinete Aerocool Wave que le va a dar tremenda facha a este armado Vamos a ver el precio de los armados tanto en Amazon en Estados Unidos como en Argentina En Amazon estará costando alrededor de unos 350 dólares y en Argentina unos 400 Vamos ahora sí con el armado número 2 Una PC Gamer 1080p Estamos hablando de una compu que nos va a poder dejar jugar todos los juegos de actuales 1080p mínimo 60 FPS con los gráficos considerablemente altos Empezamos con un motherboard A520MA de ASUS Parecido al A320 del armado anterior pero con algunas especificaciones mejoradas Y sobre todo compatible con el procesador que vamos a poner que es el Ryzen 5 5500 Si vamos a elegir un procesador de MD calidad-precio de este momento sin dudas el mejor es este El 5500 con sus 6 núcleos y 12 hilos arquitectura Zen 3 Tiene un rendimiento espectacular para lo que vale Bastante más barato que el 5600 y rindiendo muy parecido Acompañado de una buena placa de video en gaming va a ser espectacular Y hablando de la placa de video vamos a ponerle la mejor GPU 1080p calidad-precio del mercado hoy en día Y estamos hablando de la RX 6600 Por un valor aproximado de 200 dólares esta GPU con 8 GB de VRAM nos va a dejar jugar a todo lo que queramos Y ni hablar que podemos prender el FSR y ahora sí agarrate que tira todo Pero de todas formas en resolución nativa 1080p y sin ayuda de FSR esta GPU se la recontrabanca para todos los títulos del mercado actual Vamos a poner dos módulos de 8 GB Kingston Fury 3200 MHz y almacenamiento NVMe En este caso un Kingston NV2 de 1 TB Ahí ya metemos todo, sistema operativo y juegos en la misma unidad Como fuente elegimos una Thermaltake Smart White de 700 watts con certificación 80 plus y un gabinete Aerocool Falcon El precio de este armado en Amazon Estados Unidos es de 700 dólares Y en Argentina es de 900 dólares Pero hay una posibilidad y se las tengo que comentar Y es comprar la RX 6600 en el mercado de placas de video de segunda mano Preferentemente Facebook Marketplace o negocios que la venden como outlet En este caso el precio del armado baja considerablemente de 900 a 800 dólares Y ahora sí, llega el último armado de hoy Estamos hablando de la PC Pro Estamos armando una compu que ya para gaming está más que sobrada La verdad, 1080, 1440p se la banca súper bien cualquier cosa que le tenemos Pero está más pensada para la creación de contenido Si editas videos, si sos streamer o generas contenido Ya sea como por ejemplo animación, modelado 3D, edición de imágenes o lo que sea Esta PC es para vos Empezamos con un motherboard A620M Por más que sea de la línea AM5 más económica Tenemos todas las prestaciones cubiertas con un motherboard de este estilo Así que buenísimo y además ahorramos dinero El Ryzen 77700 es el procesador elegido para estar armado Estamos eligiendo un procesador de 8 núcleos y 16 hilos Que me parece lo mínimo indispensable Si vamos a hacer multitarea como streaming y jugar a la misma vez O edición de video donde nos pide bastante potencia La gráfica que elegimos es, yo creo, la mejor gráfica para creación de contenido calidad-precio del momento actual Estamos hablando de una RTX 4060 Ti de 16 GB de VRAM Por menos de 400 dólares te llevas una GPU con 16 GB de VRAM Que es un montón Y los que editamos video o animan en 3D con un montón de partículas Saben lo importante que es la memoria RAM de video en esos programas Además ni hablar que para gaming tenemos DLSS 3 y el último Ray Tracing Así que va a andar espectacular Vamos a poner 32 GB de memoria RAM DDR5 con 2 módulos por 16 Corsair Benians RGB De nuevo, los que editamos videos sabemos lo necesario que es la memoria RAM Para tener muchas ventanas abiertas y trabajar con muchos recursos a la vez Así que 32 GB nos van a dejar más que cubierto Como almacenamiento, un SSD NVMe Kingston NV2 de 2 TB Todo en la misma unidad Un montón de almacenamiento vamos a tener para poner todos los archivos que se nos ocurran De una fuente EDGA 700BR con certificación 80 Plus Bronze El gabinete elegido es un Thermaltake View 200 RGB Un gabinete muy lindo con 4 coolers y que le va a dar tremenda estética A nuestro armado Villade Posi se la revanca El precio de este armado en Estados Unidos es de unos 1.150 dólares Y en Argentina alrededor de unos 1.300 Y bueno chicos, esos fueron los 3 armados del video de hoy Díganos si nos interesa alguno en los comentarios Si piensan comprarlos que los leemos Síganos en todas las redes para estar al tanto de lo que vamos haciendo en el canal Y también metes al Discord del canal para hablar con nosotros y con la comunidad Yo soy Agus y nos vemos en el próximo video Chao